y sin duda alguna las máscaras de recorte dentro de photoshop nos generan un alto impacto visual vamos a explicar exactamente qué es lo que tenemos aquí en el fondo una capa desenfocada la siguiente capa es la que va a servir de recorte y el texto que ya está previamente seleccionado voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicar el primer paso es invertir con clic y arrastrar el orden de las capas y luego en la mitad de las dos voy a presionar en una pc alt y una mac es opción opción clic y automáticamente hemos creado la máscara de recorte y la miniatura de capa que está en la capa superior voy a seleccionarla con un clic y con clic y arrastrar voy a mover un poco más el contenido de esta capa y lo voy a dejar ahí luego con un clic en la capa de texto voy a poner un estilo de capa en realidad van a ser dos el primero es un trazo ya lo tenemos ahí previamente seleccionado sin dar clic en ok automáticamente voy a poner esta opción que dice sombra paralela o inerciado sobre interior y ahí tenemos el efecto que queremos damos clic en ok y para eso nos sirven estas máscaras de recorte simplemente este fue un ejercicio sencillo pero ustedes pueden hacer cosas mejores las máscaras de recorte las máscaras de recorte las máscaras de recorte las máscaras de recorte las máscaras de recorte